No soy quien, para que te fijes en mi Sueño tal vez, con tu mirada tierna para mi Y al tenerte aquí, junto a mi Desde el momento que te vi, una ilusión despertó en mi Es tu sonrisa, o tu mirada, no sé Un sentimiento que nació, inalcanzable para mi Era tu mundo, o tu forma de ser No hay barreras de amor, lo sé Si hay claridad y pobreza sin fin No hay motivo del por qué no entra en tu corazón Y humilde sentimiento Hoy es sin fin Pienso en ti, junto a mi almohada quizás Mirando al cielo junto a ti Estás ahí Luces sin fin, miles de estrellas que dan la cuenta de mi amor por ti Miradas que cruzaban más de amor a una palabra de ti Que así llenabas mi corazón No hay barreras de amor, no sé Sin claridad y pobreza sin fin El comienzo de amor, no hay barreras de amor por ti El comienzo de este amor, el sueño de los dos, amor puro y sincero A veces no quiero despertar De este sueño hecho realidad Lo que anhelaba de ti, de mí Ir a los besos de una verdad Nos entregábamos con pasión Sentir tu cuerpo, oler tu piel Un amor duro y real Hicimos nuestro unido de amor Dentro de tu corazón Hay un dulce sabor Que me das en tus labios Oh no Ya no hay en mí Ya no hay en mí Esa ilusión Lo que un día sentí Por un capricho de amor Ella no está Ella no está aquí Solo estás tú Te hablo con el corazón Solo mi vida piensa en ti Yo solo quiero que pienses en mí En este humor que no morirá Es lo más grande que tengo y que tendré Regresa a mí Regresa a mí Vuelve aquí No puedes ver esa luz En otro mundo irreal Ya estás aquí Porque mejor para mí Juntos por fin Sintiéndonos el calor Que nos invade el amor Por un marino Por un marino En otro mundo irá